Un usuario de TikTok ha captado la atención de los internautas con un video viral que ofrece consejos poco convencionales para prevenir ser víctima de un asalto. En este video sugiere llevar consigo un celular viejo y una billetera desgastada para entregar en caso de un robo lo que podría disuadir a los ladrones de llevarse objetos de mayor valor. Sin embargo, lo más peculiar de sus recomendaciones es la sugerencia de escupir al suelo durante un encuentro con un ladrón. Aunque esta táctica puede parecer extraña, afirma que fue recomendada por un exdelincuente y que puede disuadir al asaltante si se realiza con serenidad. Estos consejos han generado un intenso debate en las redes sociales en donde los usuarios de toda América Latina discuten la creatividad y viabilidad de estas estrategias frente a una delincuencia. En un contexto en donde la seguridad es una preocupación constante, la originalidad ofrece una perspectiva fresca y alternativa para poder enfrentar estos desafíos cotidianos, provocando reflexiones sobre nuevas formas de abordar la prevención del delito. ¡Gracias!